Adentro Renace con emoción el recuerdo de mi adiós Nostalgias de tu río, el valle mío, seis voces en flor Nostalgias de tu río, el valle mío, seis voces en flor Vibra todo mi ser al cantar mi canción Y al evocar tu cerro, se pica un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver Y sentir en el aire aromas de albaña pa'l carnaval Adentro Las flores de mi jardín, tan hermosas no son Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar, como el libre sol sal Y cantar en tu reja, en una noche primavera Y cantar en tu reja, en una noche primavera Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver Se acaba Y sentir en el aire aromas de albaña pa'l carnaval Adentro Adentro Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó de olvido el contanar del amor Como imaginar Que la libertad No tiene sentido si a mi lado no estás Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el calor de tus pies Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con olvido hayas pagado mi amor Que la libertad Intenté olvidar todo entre los dos Pero no se tapa con las manos el sol Late corazón No calles tu voz Largo es el camino pa'l que carga un dolor Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se ha vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con olvido hayas pagado mi amor Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y cuárgate mi pasado Y aunque conozco Y que lo hayas pagado por Santiago Con el alma en un hilo, mi negra linda, te diva y no Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer Morena, cerrillana, con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevan Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas, de narinado nos vio pasar Y en ancla de mis aino, luego a mi rancho fuimos a Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer Morena, cerrillana, con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevan Chacarera del rancho señor, claro que si, claro si puede Yo de mi rancho colgado un orcón, tengo un violín, tengo un violín Es de Algarrobo y también de Mixtol, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico en mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor Como chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser Mucha chacarera del rancho señor, claro que si, claro si puede Allá va la otra Y echo al rancho una alera especial, para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí milalear, de navidad a carnaval Un ornito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además A mi ranchura que sabe maquiar, para que más, para que más Si alguna guaguita pudiera tener, uy que feliz, uy que feliz Pero como dicen que Dios proverá, y ha de venir, y ha de venir Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que si, claro si puede Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amarros y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos deja el robo Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Desvelados Diciéndonos adiós Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos deja el robo Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje